El tránsito lento y caótico, sobre todo en Asunción y el área metropolitana, es un problema de todos los días debido al sostenido aumento de la cantidad de vehículos. En el siguiente informe les contaremos cuáles serían las soluciones efectivas que se podrían aplicar. Por lo menos desde la comuna capitalina aseguran que desean mejorar el servicio del transporte público y las vías alternativas. ¿Cuáles son los principales problemas del tránsito que está viviendo? Hay prácticamente caminos alternativos, los caminos son muy feos y cada vez hay más vehículos pero la ruta es más pésima. Y ahí me hacía mucho tráfico, ese es el problema. Las calles, pésimo estado y falta de organización. En cualquier punto de la capital el reclamo es el mismo. El excesivo tráfico de vehículos, situación que se percibe a cualquier hora del día en ciertos cruces. El crecimiento de vías de rápida circulación de la ciudad no fue suficiente para acompañar el aumento de vehículos que circulan, de acuerdo a la percepción de integrantes de la Cámara de Distribuidores de Automotores y Maquinarias. Si bien el acceso a automóviles vía Chile es una realidad hace años, el sector de venta de los cero kilómetros también repuntó con ofertas de autos a crédito, lo cual evidencia que quien tiene condiciones económicas de acceder a un vehículo propio lo hace. El crecimiento del parque automotor en el Paraguay en los últimos 10 años ha sido muy fuerte, un poco más del 30%, cada año, muy por encima de la media anual del mundo que no supera el 10%. Entonces, evidentemente, tiene muchos por qué. Uno debe ser porque el transporte público es tan malo, recién ahora están haciendo algunos parches para mejorarlo, tener vehículos nuevos, eso es todo un cambio importante este año. Y por otro lado, no se han abierto suficientes excesos a la ciudad, como tampoco no se han abierto demasiados calles en buenas condiciones, pavimentadas en la ciudad misma. Los datos del registro único del automotor son aún más dramáticos, pues señalan que en un 65% creció el parque automotor en los últimos años. Esto se traduce en 1.130.000 automóviles y camionetas, que sumados a las 600.000 motocicletas, totalizan más de 1.700.000 vehículos circulando. En las grandes urbes con problemas de congestionamiento vehicular, son varias las alternativas que se aplican, como cambios de sentido de acceso o salida a la ciudad en ciertos horarios, o restricción de circulación de vehículos algunos días, de acuerdo al número de terminación de placas. En Asunción, las autoridades de tránsito reconocen que si bien hubo mejoras en el transporte público, aún no se reduce el tiempo que lleva a los ciudadanos a utilizar estos vehículos, y todas las esperanzas están puestas en el Metrobús. También se apunta a mejorar las vías alternativas, que den alivio a la carga vehicular que soportan las principales avenidas. Lo fundamental es que el transporte público a pasajeros sea eficiente, sea confiable y que permita un traslado rápido de la gente, de tal manera que sea atractivo. Y la gente prefiera dejar sus vehículos y utilizar el transporte público. Se está trabajando en intervenciones puntuales, intersecciones conflictivas, y también se está trabajando en las zonas de congestionamiento, porque las soluciones son necesarias que se apliquen en extensas áreas para que puedan verse los resultados. Mientras se logran las mejoras esperadas, la paciencia deberá seguir siendo la compañera de los conductores.